Vamos a ver cómo se encuentra actualmente Lee, el huracán que ya lleva más de una semana en categoría mayor, algo que no se había registrado por lo menos en este año, uno de los huracanes más fuertes de la temporada y que más miedo ha causado. Vemos aquí que la situación de Lee actualmente continúa con la característica de huracán mayor, categoría 3, pero próximo a convertirse nuevamente en categoría 4. Atención, categoría 4 nuevamente y se ha descendido tanto la velocidad de movimiento de este huracán, ha descendido tanto que está preocupando porque se espera o se estima de que se mantenga por lo menos 10 días más activo en el Atlántico, aún con movimientos muy erráticos y aparte de ser erráticos, impredecibles, que se encuentra en categoría 3 y se espera de que se convierta en categoría 4 en las próximas 24 horas, un lapso de tiempo muy pequeño y que se mantenga así un día más, ya en latitudes muy altas. Esto es totalmente imprevisto y aparte de ser imprevisto, es anormal. No es común de que un huracán de estas características se mantenga por lo menos o vuelva a convertirse en huracanes de estas maneras. Actualmente Lee es un monstruo, continúa con vientos de 200 kilómetros por hora y se espera de que para las próximas horas sea un huracán de categoría 4 con velocidades superiores a 220 kilómetros por hora a medida de que avanza. Actualmente se encuentra entre Puerto Rico y la República Dominicana en alturas, no quiere decir que estén cerca de esas áreas, pero lo que vemos aquí que las marejadas ciclónicas causadas por el huracán Lee es muy grande, el oleaje es prácticamente inmenso y continúa dando mucho de qué hablar este magnífico huracán que hasta ahora solamente ha traído problemas, solamente ha traído problemas. Lo que vemos también que nos llama poderosamente la atención es que se ha desprendido. Uno de los espaguetis que nos muestran en la posible trayectoria, vamos a hacerle zoom para que ustedes puedan observar, una de las posibles trayectorias nos indica de manera muy clara que podría impactar directo con los Estados Unidos. Una sola, un 10%. Vamos a ver si a esto lo traducimos, miren aquí, tenemos los oleajes de lo que estábamos hablando recién. Tenemos oleajes que impactarán, actualmente cuenta con olas de 12 metros de altura, pero aparte están los oleajes, las marejadas ciclónicas están imprevistas en la zona de Puerto Rico y República Dominicana. A Cuba no llegarán, pero sí vemos cómo se mueve este huracán y que impactará el oleaje en los Estados Unidos. Según este modelo, puede, atención, impactar en la zona de Nueva Escocia, en Maine. Pero hasta ahora no está bien definido porque los encargados de monitorear estas áreas no nos pueden decir con certeza. Hay mucha incertidumbre con respecto a este huracán. Mientras que en otro de los modelos hay un 40% de probabilidades de que impacte en Nueva York. O sea que aún tenemos muchas áreas, muchas probabilidades de que tomen rumbo hacia Nueva York. Esto sería trágico y terrible, pero no lo vamos a saber aún hasta que se desarrolle la totalidad del huracán. Según lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes, se mantendrá como un huracán mayor por lo menos hasta los próximos tres días y de ahí comenzará a descender, pero hasta ahora todo esto es muy impredecible.